¡Hola mis pequeños guardianes y guardianas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny. Bienvenidos una semana más a las pruebas de Osiris. Estamos ya en nuestra onceava semana de este modo eliminación y lo hacemos de nuevo en Santuario Ardiente, sabéis que es el primer mapa que tuvimos ocasión de jugar en este modo. Y bueno, como veis estábamos ya a dos victorias del faro, llevábamos siete victorias sin ninguna derrota y bueno, pues ya nos disponíamos a conseguir nuestro pase perfecto. Bueno, para la ocasión jugamos también con Yoshinho Style, un suscriptor que nos estuvo ayudando y como veis pues nada más empezar a decidir por el lado derecho, ellos se separaron y fueron al extremo contrario y aquí pues estuve bastante acertado por el hecho de que me busqué una cobertura cercana, eso pensad que siempre es de gran ayuda y además el enemigo pues apareció a pecho descubierto como diciendo ¡dispárame! Ya sabéis a qué me refiero. Bueno, como veis también he lanzado una granada en ese pasillo, es una zona de paso, pensé que el enemigo quizá podría retroceder pero no lo hizo, así que bueno, por si acaso, ya sabéis que eso siempre hay que adelantarse, hay que intentar adelantarse al enemigo. Bueno, pues una victoria, mejor dicho, una ronda ya ganada, además una baja cada uno, nos repartimos bien los enemigos y bueno, ya nos disponíamos a empezar nuestra segunda ronda. Como veis aquí cambié de lugar de entrada, me decidí a ir por el centro, acabé pues recibiendo como habéis visto un disparo de espino y además pues ahora viendo el gameplay uno pues se da cuenta de que ahí no actué de la mejor manera que podía haber hecho porque en el momento que recibí ese impacto me tenía que haber ido hacia atrás utilizando de cobertura el mismo pilar, ¿no? Pero bueno, ya está, eso son cosas, lo bueno que tiene luego analizar las partidas es eso, que te das cuenta de los errores y te das cuenta de cosas que tienes que cambiar luego en el juego, así que eso siempre va bien. Bueno, como veis aquí Vasco se quedó solo ante el peligro, estábamos indicándole un poquito pues para que tuviera cuidado y que el enemigo no le viniera por la espalda, pero bueno, también habéis visto ya cómo juega Vasco y él tiene ese instinto súper desarrollado de las intenciones de los enemigos, casi siempre sabe su intención oculta, tiene ese radar que, bueno, que otros no tenemos, pero bueno, que la verdad tampoco necesita mucha ayuda cuando se trata de encontrarse en una situación, como os decía, de solo ante el peligro. Como veis ahí utilizando la última palabra consiguió darnos la victoria de la segunda ronda y empezamos pues muy bien, 2 a 0, genial, porque eso siempre pues te da mucho ánimo de cara a ganar la partida. Empezamos ya la tercera ronda, como veis volví a ir ahora por el lado derecho, ellos se fueron al extremo contrario, más o menos en la repetición de la jugada, de la primera que habéis visto, utilizo aquí un poquito la cobertura también, esperaba que quizá vendría algún enemigo por el centro, pero no fue así y ahí pues tuve la mala suerte de encontrarme contra esos dos enemigos que se habían muy bien agrupado. El tercero la verdad que no sé dónde andaría, supongo que estaría por el centro, cubriendo la zona del centro o la zona de la izquierda, pero bueno, al fin y al cabo pues eso es lo que ocurrió. Bueno, que tiene sus riesgos, ya sabéis el hecho de separarse del grupo, porque a veces funciona y sale bien y puedes enganchar a los enemigos despistados, los coges por la espalda y otras veces pues si te encuentras en desventaja numérica pues sueles pagar el pato. Bueno, pues como veis esta ronda nos la consiguieron ganar, aquí al final pues cada uno como habéis visto nos separamos y no acabó bien, la cosa como habéis visto no acabó bien. Bueno, estamos 2 a 1, nos preparamos ya para la siguiente ronda. En esta ocasión pues volvimos a entrar por el lado derecho, pero como veis íbamos todos juntos, eso es lo que hay que tener en cuenta, cuando veis que una jugada no acaba de funcionar, pues se corrige para la siguiente ronda y bueno, siempre esperando que la cosa pues salga mejor. Como veis estábamos ahí un poquito a la expectativa, ellos que decidieron alejarse, ahí pues el sniper me cogió pero de pleno. La verdad que estuvo bastante rápido este jugador, como veis pues prácticamente no me di cuenta de que me estaba apuntando, fue salir y adiós a la cabeza. Y bueno, pues esas cosas que tiene su qué, el manejar bien un sniper. Bueno, pues aquí como veis Vasco volvió a quedarse solo, se fue hacia la zona del centro y aquí recuerdo que le comenté, ten cuidado con ese sniper Vasco porque la verdad que es bastante rápido disparando. Así que nada, pues como veis estaba cubriendo la zona del centro, pensaba que quizás se le acercaría algún enemigo utilizando la cobertura, pero como veis pues el enemigo que se le acaba de cruzar, que le acaba de pasar, era el mismo sniper que, bueno, pues acabó haciéndole lo mismo que me hizo a mí. Esto ponía las cosas un poquito más difíciles, como veis pues se le acaba de dar la vuelta a la tortilla completamente porque nos acaban de empatar la partida, estábamos un 2 a 2 y al principio pues como habéis visto empezamos la verdad que jugando y sintiéndonos bastante cómodos. Pero por eso os digo que nunca hay que bajar la guardia, nunca hay que relajarse. Bueno, aquí volvimos a hacer cambio de estrategia, como veis pues decidimos ir por el lado izquierdo, Vasco y yo, Yoshinho se abrió un poquito más por el lado derecho, aquí controlábamos la zona del fondo y la del pasillo central, esperábamos que hiciera el enemigo su aparición y como veis pues esa espino la verdad que me cogió de pleno, me dio en la cabeza por lo menos un par de veces. Ya veis que a esta distancia la espino es mortífera porque no solamente es que hace mucho daño, sino que además tiene un manejo muy pero que muy bueno. Bueno, como estáis viendo aquí decidí cambiar mi equipamiento, me puse la espino, iba con escopeta, pero pensé que sería mejor utilizar un sniper porque como habéis visto prácticamente todas las jugadas se están desarrollando a largo medio alcance, así que pensé que con un sniper pues bueno, quizá podría sacar más partido a esta arma. Como veis volví a ir por el lado derecho, pero esta vez como os digo, con mi sniper, era la ronda de la pesada y siempre hay que estar muy pendiente de que el enemigo no intente jugárnosla y venga con alguna super para fastidiarnos la ronda. Así que nada, pues también otra cosa que os quería comentar es que es mejor en la ronda de la pesada no ir juntos porque pensad que hay cohetes que tienen un daño expansivo bastante importante y si nos cogen juntos, pues igual de un cohetazo pueden acabar con el equipo completo. Aquí pues como habéis visto me quedé solo contra el equipo contrario y ese cohete la verdad que no tenía ni idea que me iba a venir por ahí, yo pensé que quizás se iban a abrir ahora por el lado derecho, por el lateral, pero bueno, es lo que ocurre, tres lanzacohetes y los tres apuntándote, pues suele ser una situación en la que no nos gusta vernos a nadie. Así que bueno. Bueno, volvemos a la partida, estábamos 4 a 2, como veis el giro que ha dado la partida ha sido brutal, de pasar a ganar de 2 a 0, a estar perdiendo y a una derrota de perder la partida. Así que nada, cuando llegan estos momentos pues siempre hay que tener más calma, ser un poquito más precavido, no arriesgar, pero bueno, como veis ahí hay momentos, hay jugadas en las que uno pues también tiene que adelantarse un poco, tiene que cubrir a los compañeros y ocurre pues a veces lo que ocurre. Aquí Yoshinho estuvo muy hábil esperando el momento justo para lanzar la super, la jugada finalmente no salió bien y estuvimos pues a un paso, ya como os decía, de perder la partida, con lo cual pues esta victoria nos sitúa ya en un 4-3 y nos da un poquito más de aire. Perfecto, pues vamos a afrontar ya la nueva ronda, volvíamos a estar más o menos como antes, seguíamos estando a una derrota o mejor dicho a una victoria del equipo contrario, para darnos ya el pase a casa, no al faro, a casa, cuidado que es diferente. Y bueno, pues como os decía aquí, me vino muy bien el hecho de haber cambiado de arma, porque bueno, eso como os decía te da cierta ventaja, sobre todo en momentos como el que acabáis de ver ahora, que el enemigo pues se asoma a lo lejos. Aquí pues decidí sacar la super porque me pareció que estaban bastante agrupados, agrupaos, como veis pues fue una buena idea, porque eso pues ayudó a llevarnos la ronda, así que bueno, nos poníamos otra vez ya en un 4-4, estábamos al empate, y eso hacía pues que ya decidiéramos todo en la última ronda, con lo cual pues le da bastante emoción a la partida, y yo lo digo que cuando estás jugando y te encuentras en esta situación, pues lo pasas mal, ¿no? Porque te pones nerviosillo y dices, bueno, me lo estoy jugando todo ya en esta ronda, pero por otro lado pues le da también esa emoción, ¿no? Esa sensación ahí de subidón de adrenalina, que también pues creo que es lo que nos gusta muchas veces a todos, ¿no? El hecho de sentir que realmente estás luchando la ronda, que estás luchando la partida, que te estás ganando la victoria a pulso, si es que ganas, y si no pues si pierdes sabes que has hecho lo mejor, o lo has hecho lo mejor que has podido, ¿no? Bueno, pues como veis aquí ninguno de los dos equipos acaba de dar el paso, todos estábamos cerrados atrás, no queríamos pues cometer ningún fallo, que nos cogieran pues solos o un poquito perdidos, así que nada, pues era cuestión de aguantar la ronda, de ir aguantando y dejando pasar el tiempo, esperando en este caso pues que alguno de los jugadores pues cometiera algún error. Aquí como habéis visto pues derribaron a Yosinho, pero como los enemigos tampoco se acercaban, pues era realmente cómodo el poderlo revivir. Aquí volví a utilizar mi sniper, vi al enemigo y estuve a punto, le acabé impactando en el brazo o en el hombro, pero bueno, estuvo a puntito a puntito de caer por mi disparo de sniper. De todas maneras, aunque hubiera caído, no creo que hubiera ido hasta el final, no creo que tampoco se hubiera afectado mucho. Sí que el equipo enemigo siempre se hubiera puesto un poquito más nervioso, pero en estas distancias, como os decía, seguramente que lo hubieran revivido sin ningún problema. Bueno, ahí volví a revivir a mi compañero Yosinho, él también estaba pues asomando la cabeza, escondiéndose, bueno, y en una de estas pues siempre si el sniper está pendiente, te puede pillar desprevenido. Bueno, ya faltaban poquitos segundos, estábamos ya prácticamente 18-17 segundos de la prórroga, y llegado a este punto pues hablando entre nosotros, y decidimos apurar el tiempo al máximo para entrar en ese tiempo de prórroga, y bueno, como veis estaban tirando ahí prácticamente ya todas las granadas que tenían, nosotros seguíamos apuntando a la puerta, buscando el ángulo por si asomaba la cabeza, y ahí como veis pues Vasco consiguió acabar con uno de ellos, ya nos decidimos a entrar, la cosa se les complicó, yo acabé ya con este enemigo que estaba despistado, al final Vasco entró y se guardó la super para el final, y como veis pues conseguimos llevarnos la ronda y la partida, con lo cual pues eso nos dio lo que ocurre, en estos casos una satisfacción, un subidón personal. Bueno, pues hasta aquí la partida, hasta aquí las pruebas de Osiris de esta semana, espero que os haya parecido interesante, que os haya entretenido, que hayáis aprendido alguna cosita que os pueda ir bien para cuando compitáis en este modo, por mi parte nada más, soy Gothic y os espero a todos y a todas en el próximo vídeo, cuidaos mucho, adiós, 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 así, adiós,